Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En este tutorial vamos a hablar del simulador de iOS, la herramienta que nos proporciona Xcode, el IDE con el que podemos desarrollar aplicaciones para dispositivos Apple, para simular esas aplicaciones y poder interactuar y probar sus funcionalidades. ¡Comenzamos a picar! Para poder trabajar con el simulador, simplemente tendremos que tener creado un proyecto con Xcode. Ya he explicado cómo crear un proyecto de cero, un Hello World, en iOS con Xcode. Os dejo el enlace a ese tutorial en la descripción de este vídeo y en la tarjetita por aquí arriba. Vamos a abrir ese proyecto. Os recuerdo que a este proyecto le llamamos MyFirstApp y que estaba creado con Swift y daba soporte a iOS, el sistema operativo de los sistemas móviles para iPhone y para iPad. El simulador en Xcode existe para cualquiera de los sistemas operativos de Apple, tanto para macOS, watchOS, tvOS y, como es en nuestro caso, iOS. Según nuestro proyecto esté creado para una plataforma u otra, los simuladores serán diferentes, pero prácticamente podremos hacer lo mismo con ellos. Pensar que un simulador simplemente intenta representar tal cual lo que sería el dispositivo físico, tal cual lo que sería nuestro iPhone. Con esto quiero decir que si nuestro proyecto es para iOS, podremos simular iPhone y iPad. Si nuestro proyecto es para watchOS, podremos simular un Apple Watch. Si nuestro proyecto es para tvOS, podremos simular un Apple TV. Como ya hemos visto en nuestro tutorial de iniciación en Xcode, aquí arriba tendremos nuestro proyecto y un simulador seleccionado. Si nosotros tenemos también enchufado o ligado nuestro dispositivo físico a Xcode, también aparecerá en este listado. Si lo desplegamos, vemos todos los simuladores que yo tengo disponibles para un proyecto iOS. Esto es, vemos que también aparece mi dispositivo físico, iPhone X de Bryce y todo este listado en el que aparecen desde iPad hasta un iPhone X. Este listado lo podremos gestionar. Si os fijáis, abajo del listado veremos cómo añadir nuevos simuladores o cómo bajar simuladores. ¿Qué quiere decir añadir esos simuladores adicionales? Vamos a pulsar esta opción y vamos a verlo. Se nos abrirá esta ventana en la que podremos gestionar dispositivos físicos que tenemos conectados a nuestra máquina o simuladores. Este es el listado de simuladores, todos los dispositivos que nosotros podemos simular desde Xcode. Ya veis que el listado es bastante grande. Si nosotros queremos que aparezca o desaparezca algún simulador en concreto desde nuestro acceso directo en Xcode, simplemente tendremos que seleccionarlo y decir si lo queremos mostrar o no. Desde que existen los Apple Watch, también podremos seleccionar que Apple Watch está linkado a nuestro dispositivo simulador. Ya hemos visto cómo gestionar cada uno de los dispositivos que queremos que nos aparezcan en este listado, pero vimos que aparece una opción más, que es el bajar simuladores. El bajar simuladores simplemente se refiere a la versión del sistema operativo que va a ejecutar cada uno de los simuladores. Lo que siempre tendremos son simuladores que dan soporte a esa última versión de Xcode. Si nosotros queremos probar algún sistema operativo anterior, imaginaos que nosotros damos soporte a iOS 11, iOS 10 y iOS 9, pues también es bueno probarlo en las versiones más bajas para ver que nuestra aplicación se sigue comportando de forma correcta. En mi caso, tengo descargado un simulador de iOS 9.3, la última versión estable del sistema operativo iOS 9. Vemos que Xcode nos deja trabajar con versiones desde iOS 8. ¿Por qué no hay versiones anteriores? Porque prácticamente no existen dispositivos ni usuarios en el mercado que utilicen un sistema operativo anterior a iOS 8. También podemos gestionar las versiones de tvOS, de watchOS. Ya hemos visto cómo gestionar el simulador, el dispositivo físico en sí y la versión que nosotros queremos ejecutar en nuestro simulador. Si tenemos el mismo dispositivo y diferentes versiones, como os he dicho, lo podéis gestionar en la parte de añadir simuladores. Aquí tengo todos esos simuladores. Yo podría seleccionar, por ejemplo, un iPhone 5S que está con iOS 9.3 y un iPhone 5S que está con iOS 11.4, la última versión que hay disponible en este momento. Si nosotros queremos habilitar un simulador de iPhone 5S para iOS 9.3, simplemente marcamos esta casilla, cerramos los simuladores y nuestro proyecto soportaba por defecto desde iOS 11.4, que es la última versión, no tiene sentido si nosotros queremos dar soporte a nuevas versiones y poderlo probar en simuladores con versiones de iOS anteriores. Vamos a cambiarlo para soportar desde una versión de iOS 9 y si nos vamos al listado ahora de simuladores, vemos que nos aparecerá un dispositivo más. Vemos un iPhone 5S que ejecuta una versión de iOS 11.4 y un iPhone 5S que ejecuta una versión de iOS 9.3. Visto esto, vamos a ejecutar nuestra aplicación en un iPhone 8 y empezar a ver ese simulador de iOS en profundidad. Damos a Play para ejecutar. Comienza a iniciarse nuestro simulador. Vemos que ya aparece en esta pantalla y únicamente recordar que para instalar nuestra aplicación pulsaremos el botón Play, seleccionaremos un simulador y ya se cargará en ese dispositivo. Y si queremos parar la ejecución pulsaremos el botón Stop. Si nosotros seleccionamos ahora un nuevo dispositivo del listado y pulsamos Play, nuestra aplicación también se ejecutará en un nuevo simulador y podremos estar gestionando varios simuladores a la vez desde Xcode. Se arranca el simulador con nuestra aplicación. Aquí ya estáis viendo un ejercicio que hemos hecho en un vídeo anterior que era cómo preparar nuestras aplicaciones para diferentes traducciones. Os lo dejaré también en la descripción de este vídeo y os dejo una tarjetita nueva por aquí arriba. Vamos a parar la ejecución de nuestro simulador pulsando Stop como os he dicho. Se para la ejecución y lo que vemos es un dispositivo iOS tal cual un teléfono que nosotros podríamos comprar físicamente. Esto nos abarata mucho los costes de desarrollo y también nos da libertad para probar nuestra aplicación en todos los dispositivos disponibles de Apple. Vamos a minimizar Xcode. Si navegamos rápidamente tendremos todas esas opciones y las diferentes aplicaciones que carga Apple en iOS. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos a la hora de trabajar con nuestro simulador en Xcode. Pulsamos en el simulador y veremos aquí arriba todas esas opciones y vamos a ir viendo una a una. Vamos a empezar casi por el final. Si nos vamos a la pestaña Window podremos minimizarlo, podremos hacer zoom sobre el mismo. Aquí lo veis. Si volvemos a pulsar en Zoom recupera ese tamaño original que nosotros teníamos definido. También si nos colocamos en las esquinas de nuestro simulador, de la ventana de nuestro simulador, podremos cambiar su tamaño. Y una opción muy interesante que hay gente que le gusta más o menos. Yo en mi caso trabajo con el simulador en formato ventana sin tener la forma de un iPhone físico. Si vosotros os vais a Window y pulsáis en Show Device Vessels, veréis como nuestra ventana de simulador se transforma en un iPhone 8. Podremos utilizar incluso los botones de volumen, de bloqueo, de silencio o el botón de Home. También veremos en esta etiqueta el dispositivo que se está ejecutando y la versión del operativo. En nuestro caso un iPhone 8 en el que está corriendo iOS 11.4. Vamos a seguir viendo las diferentes opciones. Si nosotros tuviéramos iniciados más simuladores aparecerían en este listado y si no los tenemos mostrados en la pantalla podríamos ir cambiando entre ellos. Como solo tenemos uno en este caso, únicamente nos dice que tenemos seleccionado el dispositivo que estamos viendo. Vamos a volver al principio. Desde File podremos crear una Screenshot, es decir una captura de pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a pulsarlo y en nuestro escritorio se creará esa captura en formato BNG. Si os fijáis es tal cual la pantalla que nosotros estábamos viendo en nuestro simulador. Otras opciones que tendremos serán las opciones típicas de edición para deshacer o rehacer, para cortar, copiar, copiar la propia pantalla o pegarla. Si nos vamos a la opción de hardware veremos un montón de opciones en device, podremos seleccionar el dispositivo y la versión. Aquí aparecen los diferentes sistemas operativos que yo tengo descargados. Ya vimos que yo tenía descargados iOS 11.4 que es la última versión y la 9.3 para ver un poco esa compatibilidad hacia atrás de mis aplicaciones. Tengo también tvOS y watchOS. Aquí seleccionaríamos si queremos arrancar diferentes simuladores de diferentes versiones del sistema operativo. Podremos reiniciar nuestro simulador, sería como reiniciar prácticamente nuestro teléfono, borrar todas esas opciones que tenemos de contenido y de configuración de nuestro dispositivo. Si queremos definir la orientación por defecto a la hora de arrancar nuestro simulador, en mi caso lo tengo en Portrait, pero podría cambiarlo a Landscape. Marcar o desmarcar la opción de que el dispositivo rote automáticamente según la orientación que nosotros le demos a nuestra pantalla. Si queremos simular la opción de agitar el iPhone, si queremos simular la opción de pulsar el botón Home, en nuestro caso como estamos viendo los marcos del iPhone, podríamos ya pulsarlos aquí directamente. Pero como yo suelo trabajar con la opción de no mostrar estos marcos, lo tendríamos que hacer desde esta opción de la pestaña Hardware o con un comando, es decir, con un atajo de teclado. También podremos simular el bloquearlo, llamar a Siri, si queremos simular que está funcionando el Touch ID, como si nosotros desbloqueáramos tanto con nuestra huella dactilar o con Face ID en caso de que fuera un iPhone X. Si queremos autorizar un pago de Apple Pay, aquí aparece deshabilitado el TV Remote del Apple TV porque en este caso no estamos simulando un Apple TV. Si queremos mostrar la barra de llamada superior, opciones de teclado, si nosotros queremos mostrar el teclado visualmente en el simulador o si nosotros no lo queremos mostrar y trabajar únicamente con el teclado físico que nosotros tenemos enchufado a nuestro Mac. Opciones de presión a la hora de simular que estamos tocando la pantalla, la entrada y salida que nosotros tenemos en nuestro Mac para que actúen a modo de micrófono y altavoces de nuestro simulador de iPhone o subir y bajar el volumen. También podemos simular que tenemos enchufados dispositivos externos a nuestro simulador, como puede ser en este caso, pues nada, pantallas de diferentes tamaños. Si pasamos a la siguiente opción, será la opción Debug, es decir, el bloque de opciones referidas a la depuración, a hacer Debug en nuestra aplicación y en nuestro simulador. Podremos decirle si queremos mostrar las animaciones o no en nuestro simulador, seleccionar la calidad de gráficos que está cargando nuestro simulador, si queremos que sea la misma que la del dispositivo físico o que tenga calidad más alta o más baja. Si queremos optimizar la renderización de nuestra ventana del simulador o si queremos resaltar diferentes elementos gráficos que estamos viendo en nuestro simulador. También podremos abrir el log del sistema para ver todo lo que está trazando el sistema operativo y nuestra aplicación en ese log. Simular que tenemos un pico de memoria para saber si nuestra aplicación crashea o será recuperado bien de ese error. También podremos simular que se está lanzando una sincronización con iCloud y esta opción que es muy interesante que es simular nuestro GPS. Aquí podremos decir que no nos localice, marcar una localización en concreto como si nosotros estuviéramos en un punto en concreto del mapa o simplemente simular que estamos en movimiento, simulando una carrera por la ciudad, simulando que estamos en bicicleta o que estamos conduciendo. También tenemos esta última opción Apple que lo único que hace es localizarnos en la sede central de Apple en Cupertino. Hasta aquí el repaso que he intentado darle al simulador de dispositivos Apple. Como veis es una forma muy cómoda que tendremos de probar nuestras aplicaciones en diferentes dispositivos, resoluciones de pantalla, diferentes versiones del propio sistema operativo y así ahorrarnos tiempo, dinero y asegurarnos que nuestras aplicaciones funcionan lo mejor posible. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Si os han quedado dudas ya sabéis dejármelo por comentarios si tenéis cualquier sugerencia, también los leeré todos y os responderé rápidamente. Si os ha parecido útil este tutorial ya sabéis compartir el vídeo, ese dedo de espaciar hacia arriba, darle un like y suscribiros para no perderos nuevos tutoriales. Recordar también de activar la campanita para que os avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra hackermen!